Sabes mejor que nadie que me fallaste ¿Sabías que esta canción es la segunda canción en español más escuchada en el mundo entero? Que lo que prometiste se te olvidó Por casi 70 años ha sido versionada por diferentes artistas Dile al que pregunte que no te quise Pero pocos saben que fue inspirada en una experiencia real El semáforo escribía una parte de algo que podía ser una canción Sabes mejor que nadie que me fallaste Quédate para contarte la historia detrás de Échame a mí la culpa Escrita por José Ángel Espinosa Aragón Mejor conocido como Ferrusquilla Nacido en 1919 Quien fue un cantante, compositor y actor mexicano La trayectoria de este señor Que por cierto es papá de la talentosísima actriz mexicana Angélica Aragón Ha escrito más de 170 canciones Ferrusquilla compuso el tema Inspirado en el dolor que le provocó que una chica mazatleca Llamada María Antonieta le rompiera el corazón Yo le hablé a una amiga mía mazatleca que vivía allá cerca del aeropuerto Se llamaba María Antonieta, no me acuerdo de la película En ese entonces ellos dos salían Y ella le hizo creer que no tenía compromiso con nadie Hasta que descubrió que lo engañaba con otro ¿Estás saliendo tú, novia? ¿Tienes compromiso con Álvaro Galvez y Puente? Me dijo, sí Esto sucedió a finales de 1957 ¿Pero cómo es posible que tengas contacto, relaciones con un amigo mío y no me lo digas? Deseccionado le reclamó no solo por el hecho de haberlo traicionado Sino porque además el hombre con el cual María Antonieta estaba comprometida Era muy amigo de él Y yo me fui a mi casa pero, como dicen en Sinaloa, enchilado Muy molesto, muy molesto Ferrusquilla se subió a su auto y se fue con el corazón hecho pedazos De camino a su casa, pensando en todo lo sucedido Se paró en un semáforo y fue ahí donde le vino a la mente el par de frases Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Pero en cada semáforo escribía una parte de algo que podía ser una canción Sabes mejor que nadie que me fallaste Fue así como durante todo el trayecto Cada línea de Échame a mí la culpa fue cobrando vida Y cuando el compositor llegó al final de su camino Ya tenía completa la canción Y seguía que lo que prometiste se te olvidó Escribí prácticamente la canción Entre la casa Esta se convirtió en la cuarta más exitosa de México Y en la segunda canción en español Más conocida a nivel mundial En un listado donde el primer lugar Lo ocupa Bésame mucho Me fui rápido a buscar la guitarra Y le di forma a la canción Y pasé la letra a Máquinas Algunos de los primeros cantantes en grabarla Fueron Amalia Mendoza Flor Silvestre Amanda del Llano Y Javier Solís Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube Dile al que te pregunte En 1959 se estrenó una película basada en la canción Titulada Échame a mí la culpa Protagonizada por Miguel Aceves Mejía y Lola Flores Lleno estoy de razones Ay pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz José Ángel Espinosa falleció el 6 de noviembre del 2015 A los 96 años de edad Después de ser hospitalizado por un derrame cerebral en Mazatlán El lugar donde se desarrolló esta tormentosa historia de amor Que nos dejó para siempre un legado musical Si te gustó este video No olvides suscribirte Deja tus comentarios y comparte